Club Trinity, una revista que lo tiene todo. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. El último bloque de esta tarde, y miren cómo a lo largo del programa, o sea, al principio estaba como toda engripada y hoy ya me juré. La risa o yo no sé, la energía de ustedes algo, pero yo ya estoy como si nada. Oigan, tenemos desde luego una sección que nos encanta, así que te invito a escucharla en un instante más, porque, bueno, sabes que todos los martes se lo dedicamos al teatro y podemos ir conociendo, desde luego, pues las propuestas que pasen en nuestro país y que pasen en el mundo. Así que, pues, bueno, te invito a nuestra siguiente sección. Arriba el telón. Huele a estresadillo García. Con un gusto los saludo. Mi querido Carlitos, bienvenido a Club Trendy, ¿cómo estás? Muy bien, contento, alegre. Ah, y no me digas que estás jugando, ¿estás jugando billar o algo así? No, 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 aplaudí. Ah, ok. Soy un ser tan teatral que me aplaudo a mí mismo. Ah, creo, le voy a mandar un mensaje a Carito de redes que nos está escuchando para que tuitee esa frase. Soy un ser tan teatral que me aplaudo a mí mismo, arroba Carlitos García. En Club Trendy. No, aparte yo creo que es muy importante el voltearte al espejo y aplaudirte. Bien hecho. Y si haces algo bien, aplaudir. Y si te echas un jitomatazo, pues, ¿qué mejor? Entre más jitomatazos que uno se eche, pues, una muy buena salsa de jitomatia. Yo, ¿sabes qué hago? Me veo al espejo y me agarro el cachete y digo, muy bien, Angelina, muy bien, pero me agarro el cachete así con todo cariño, ¿no? Como las tías cuando te hacían así, ¿no? De niño. Yo me veo al espejo y me agarro la panza y digo, qué buenos tacos de panza y estaríamos contigo. No, pues, muy bien, me encanta toda tu energía. Oye, pero, ¿qué onda con el tema de hoy, eh? Estoy viendo aquí. Será estresadilla el musical. ¿Te gusta la idea? Sí, a ver, cuéntame de qué se trata. Es que, ¿sabes qué? Hoy en día creo que se hacen musicales de lo que sea. Dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿De musicales? De lo que sea. No sé, a lo mejor, este, ahorita que hablábamos de los tacos al pastor o de no sé qué. Ok, tacos al pastor el musical. ¿De qué trataría nuestro nuevo musical de tacos al pastor el musical? Pues, a lo mejor la historia de, no sé, Fernandito, que todas las tardes se va camino a su puesto de tacos. No va a afilar el cuchillo. Y que además tiene un ritmazo para cortar el trompo y que caiga la carne en la doble tortilla. Me parece perfecto. Y con música de Los Ángeles Azules, haremos la historia de Romeo y Julieta en una vecindad. El puesto de la esquina que vende tacos de barbacoa contra el puesto que vende tacos de carnaza con música de Los Ángeles Azules. Creo que hoy en día se hacen musicales de lo que sea. Tienes razón. Oye, el otro día escuchaba, no voy a decir el nombre, pero el otro día estaban unos compañeros acá en redacción diciendo que a algunos no les gustan los musicales y otros sí. Y ahora que digo, hacen musicales de todos, yo te pregunto, ¿en serio los musicales son para todas las personas? Pues yo creo que este nuevo formato y estas nuevas búsquedas de experimentar creo que ha demostrado que no a toda la gente. Es un género un poquito especializado y enfocado a gente que le gusta el teatro musical. De hecho, por ejemplo, creo que nunca nadie se imaginó que Spider-Man llegara a ser un musical. Y Spider-Man ha sido el musical que se le ha invertido más dinero en la historia de Broadway y aparte de todo es el musical que ha fracasado de la manera más extremadamente que nadie podía pensarlo. No llegó ni siquiera a las 100 representaciones, algo que en Broadway las 100 representaciones es como apenas va arrancando. El musical de Spider-Man no logró nada, no alcanzó a recuperar y eso que tenían, creo que podemos pensar que tenía muchas cosas que en la lista decía. Voy a mencionar cosas que un musical exitoso puede tener. Un tema que le llama la atención a todo, Spider-Man, perfecto, punto. Tiene una de las mejores directoras de teatro musical que fue la creadora de la parte escénica del Rey León, Julie Taymor. La tenían, tenían al mejor escenógrafo y al mejor iluminador y aparte de todo al diseñador de vuelos más impresionante que ha tenido Broadway. Y aún así fue un fracaso completamente total. Entonces yo creo que para querer al teatro musical mínimo tienes que ser un poco alegre y tener esta parte de ser un poquito más dramático y aplaudirse a ti mismo, algo más o menos de ese estilo. Pero creo que se corre mucho riesgo. Todo esto también surge de estresadilla el musical porque la semana pasada, el 6 de noviembre, salió a la luz la primera función de a ver qué adivina. Es la historia de un personaje que trabaja haciendo hamburguesas. ¿Ya sabes quién es? No. Ok, aparte es súper alegre y tiene dos amigos. Uno de sus amigos necesita un casco porque no puede vivir donde este personaje vive. Eh, ya sé, Bob Esponja. Exactamente. Vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Se estrenó el musical de Bob Esponja y es a lo que iba con, hoy en día podemos hacer musicales de lo que sea. Sí, pero la fórmula creo que no, que podemos pensar mucho de que como es Bob Esponja, tiene música de Erick Smith, tiene Cyndi Lauper y aparte David Bowie antes de morir compuso una canción por el musical de Bob Esponja. Creo que tiene muchas cosas a favor, pero si no hace gancho con el público, por más que ames los musicales no te va a gustar. Y si no te gustan los musicales, si vas a ver Bob Esponja porque te la pasabas todos los días diciendo vive en una piña debajo del mar y tú mismo en el espejo decías Bob Esponja. Se fascina Bob Esponja, pero si de verdad no está hecho de una manera en la cual a todo el público le guste, por más que los de redacción que digan que no les gustan los musicales pero aman Bob Esponja, pues no les va a gustar. Es un formato un poquito específico, pero aún así yo sueño con hacer estresadilla el musical. Si no hay los promomedios, hay unas bolas de cristal en medio del edificio, ahí podrías y podrías bajar tú en una bola con un vestido rojo de diamantina y caquira. En medio de esos candiles. Exactamente, en vez del elevador vas a bajar por esos candiles. Y me voy a la antena de una vez, digo ya que va a ser de rojo, combino con la antena. Y otro musical que ya se anunció que en tres semanas sí se estrena es King Kong el musical. No, bueno. Por eso te digo, hoy en día perfectamente podemos sacar a Quito Salpastor el musical. Y bueno, me sorprende mucho el tema de Bob Esponja, pues siempre ha sido como muy divertida, una caricatura muy divertida, que yo siempre he pensado que no es 100% para niños porque los adultos nos divertimos muchísimo, pero no me lo imagino ya a la hora del musical cómo se plasmaría, ¿no? Y entonces estoy escuchando todas las propuestas que vienen y yo te pregunto a ti, Carlitos, ¿algún musical que particularmente a ti no te haya gustado? Yo te contesto a ti, Angelina Becerra. Por más que ame y adore a Lolita Cortés, que por cierto, aquí sacando mi puñito de jabón y toda la ropa que tengo que alabar, Lolita Cortés se anda muy mal de la voz y todo fue por Peter Pan y ahí te contesto la pregunta. Peter Pan, a mí no me gusta el musical, pero fue la primera vez que vi a Lola. Creo que Lola hace un trabajo como actriz, es de las actrices más profesionales que conozco y todos van a decir, uy, sí, la adora. No creo que sea la más talentosa, no tiene la mejor voz, pero sí es de las actrices más disciplinadas que México tiene y por algo es la reina de los musicales. Lola, en la última producción de Peter Pan, que estuvo el año pasado, le pidieron a Lola que bajara el tono de su voz, es decir, que la hiciera más grave para cantar. Eso le perjudicó de una manera muy grave la voz y si hoy en día ves videos o la gente que tuvo oportunidad de hace dos semanas verla aquí en Guadalajara en Mentira, trae una voz muy lastimada Lolita Cortés, que claro que es preocupante y de hecho ya si buscas entrevistas en YouTube puedes encontrar donde ella está diciendo, por ser tan disciplinada, me fregué la voz. En estos momentos ya enjuagué, ya eché este chisme teatrero y Lolita anda mala y el musical que no me gusta mucho es Peter Pan. Oye, pues muy delicada esta situación, ¿no? Sería como lo peor que le podría pasar en la vida, no recuperar al 100% la voz, digo, me pongo a pensar pues por la perfección que ella, por la cual ha trabajado, ¿no? Toda su carrera. Exactamente, de hecho algo que también le pedían en Peter Pan es quitar el vibrato. Si escuchan a Lola, Lola tiene un vibrato muy marcado que yo siempre he creído que es más su estilo y se lo pidieron que también para interpretar a Peter Pan quitar el vibrato. Y claro que es muy salidroso, es uno de sus principales instrumentos de trabajo, si para ti es el micrófono y los audífonos y el reloj y el operador y la productora, pues para ella es únicamente ella y su voz. Sin duda, sin duda. Mi querido Estresadillo, pues te dejo porque voy a empezar a escribir Estresadilla el musical y vas a tener una colaboración importante, no te preocupes. Eso, eso, es como un protagónico, por favor. Sí, por favor, Estresadillos. Mi querido Estresadillo García, te mando un abrazo gigante y te espero aquí el próximo martes con más información, como siempre muy interesante sobre el teatro. Perfectísimo, para hacer la próxima semana la pastorelejilla musical. Ay, una vez me acordé de la pastorela que hicimos aquí en Promesia, esa era otra historia porque ya se me acabó el tiempo. Lo tenemos que platicar esa aventura que fue muy padre. Buenísima, muchas gracias. Saludos a los Radio Estresadillos. Un abrazo, mi querido Estresadillo. Ya nos vamos, se nos terminó el programa esta tarde, pero regresamos mañana con más sorpresas aquí en Club Trendy. Te invitamos para que nos sigas en nuestras redes sociales, Radio Mujer Guadalajara, en Facebook, Radio Mujer 1040, en Twitter, Instagram, en mi Twitter, arroba Angelina Parla, para que nos sigas. Y bueno, puedas estar en contacto con nosotros todo el día hasta el fin de semana para seguir en el chisme y para tener una comunicación directa. Muchas gracias a Claudia Arias, muchas gracias a Valeria Valdés, muchas gracias a Arturo Cervantes. Yo me despido, soy Angelina Becerra, que tengas muy buenas tardes.